Hola a todos, ya estamos aquí de nuevo cocinando desde casa recetas de cordero con Moralejo Selección. Hoy, hígado de cordero. Recetas muy simples y muy jugosas. ¡Empezamos! Vamos a poner una sartén con un poquito de aceite de oliva y tenemos picada una cebolla en juliana. Muy fácil. Cogemos la cebolla y la picamos. Ya la tenemos para ir adelantando. Cogemos la cebolla, la ponemos en la sartén con un poquito de sal para que empiece a soltar el agua mucho antes y un poquito de orégano. Y no va a tener nada más la receta. Cebolla, sal, orégano. Y después nos ponemos a cortar el hígado en filetitos muy chiquititos. Como veis, es un hígado que parece mármol. Pues esa es la sensación de que el hígado está súper fresco. Vamos a cortarlo en láminas muy finas. Para eso siempre, si queremos cortarlo muy fino, ya tenemos que tener un cuchillo bastante bien afiladito. Si cortamos finamente, depende de la cantidad de gente que seamos en casa, pero bueno, yo creo que, por ejemplo, 150 gramos, 200 gramos por persona una comida después de haber comido un primer plato, un segundo plato, o para cenar, un plato único con una ensalada, fenomenal. Lo cortamos finamente. Como vemos aquí, como se nota, que el hígado es fresco, como casi todos los productos, bueno, estamos con casi todos, como todos los productos de moralejo selección. Bueno, tenemos el hígado cortado. Yo lo voy a hacer, porque hoy estoy solo en casa, lo voy a hacer sólido para mí. Mientras tanto, pues hacemos tres calquear la cebolla. Y mientras tanto, ve a ti. Como yo solamente voy a hacer, he cogido un hígado entero, porque lo tenía, me llevo hígado entero, porque está, vamos, recién matadito, y está perfecto. Pues vamos a hacer, mientras que se cuesta la cebolla, para que veáis lo rápido que es muchas veces en la cocina, sin tener que, uff, volvernos locos. En un caso, pongo el hígado, un poquito de sal. Mientras tanto, vamos vigilando también la cebolla que tenemos aquí, en la... ¿eh? Tenemos la cebolla. Vamos a bajar un poquito, para que vaya esto echando. Es muy fácil, ¿eh? Lo vamos a hacer de tipo real. Tenemos el hígado, hemos puesto sal, le hemos puesto unas cositas de laurel, le hemos puesto... le vamos a poner un poquito de orégano, un poco de enebro. Un poquito de pimienta, con unos clavos. Y le vamos a poner una zanahoria entera y una cebolleta. Bueno, como veis, aquí no lo voy a partir en la tabla, pero bueno, yo creo que esta es la tabla más usada ahora mismo en el territorio español, lo que hace el dedo gordo. Y metemos una cebolleta, así cortada. Y seguidamente le metemos aceite, un aceite neutro, más o menos un vaso de aceite. Y una tercera parte de vinagre, un vinagre de cigarros de acidez. Y lo ponemos a cocer muy lentamente, prácticamente que se vaya... que se vaya cochando. Lentamente, muy lentamente, muy lentamente. Yo, por ejemplo, lo voy a poner a un número bajo. Aquí ya tenemos, por ejemplo, la cebolla salteada. Es muy fácil. Como nos guste, si nos gusta muy pochada, muy pochada, si nos gusta poco despochada. A mí me gusta, cuando lo metas en la boca, que cruje un poco. Mientras tanto, ponemos un plato. No pasa nada porque lo pongamos aquí. Y ponemos la cebolla. En la sartén. En la sartén ponemos un poco de aceite de oliva. Sartén muy fuerte. Y echamos el hígado. Que la sartén esté fuerte, porque el hígado lo vamos a hacer muy poquito. Ponemos un poquito de sal. Pimienta, pimienta recién molida. Y salteamos. Como veis, que esté fuerte. Si esto, pues, cogemos y los ponemos para saltearlo. Cuando yo, como no me llamo. Pero fíjate que ya está listo para comer. Se puede comer así, tranquilamente. Esto en un bocadillo está buenísimo. Y, como veis, lo estamos haciendo en tipo real. Cogemos la cebolla que teníamos puestada. Como veis, le hemos echado muy poquito aceite. Ya te lo diré por qué. Cogemos. Seguimos salteando. Y cogemos ya un plato. Y ya tenemos la receta. Muy sencilla. Como le hemos echado un poquito aceite, realmente el hígado ahora va a soltar una especie de agüilla el caldo, un jugo o el jugo que tiene. Y la cebolla también. Por lo tanto, le vamos a poner encima un poquito de aceite de oliva. Porque después, cuando terminemos de comer el hígado, vamos a coger una rebanada de pan de este bueno de pueblo. Vamos a untar y nos va a saber impresionante. En su punto. Muy bueno. El hígado, fenomenal. Para mí es una de las cosas que me gustan del cordero. El hígado. Mientras tanto, seguimos con la receta del escabeche. Ya hemos dicho, muy fácil. Ya hemos cogido el hígado. Le hemos puesto sal. Le hemos puesto enebro, pimienta, en grano, unas bocitas de laurel, cebolla, cebolleta y una zanahoria entero todos. Y ahora lo dejamos muy lentamente. Y con esta receta, un día de estos, cuando volvamos otra vez con Molalejo Selección cocinando desde casa, os voy a decir cómo quedó y qué cosas se pueden hacer con él. Seguimos.